¿Sabías que una comunidad consciente y organizada revaloriza tu inmueble? Soy Adriana La Rosa y esto es Conciencia Inmobiliaria. Muchos compradores y propietarios desconocen cómo el tipo de comunidad impacta en el valor de su inversión. ¿Para qué vivir en comunidad de forma consciente y organizada? Para tener tranquilidad. La tranquilidad es un factor fundamental para ser creativos, felices, productivos y vivir bien. ¿Cómo es una comunidad organizada? Es consciente del poder de la participación. Una comunidad consciente sabe que sus acciones y omisiones impactan positiva o negativamente a los demás y a la propiedad. Más allá de la puerta de su inmueble, saben que no viven en una isla. Todo es energía. Los inmuebles son energía y acumulan energía de sus habitantes, trabajadores, visitantes en general. Esto es científico. Así lo descubrió Albert Einstein. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como la energía negativa generada por la falta de comunicación eficaz, los conflictos, afecta a las personas y a la propiedad, pues ésta se deteriora por la mala vibra y la falta de soluciones, la energía positiva de una comunidad consciente y organizada que llega a acuerdos y encuentra soluciones que se materializa en el bienestar de todos y en la conservación de la propiedad. Una comunidad consciente y organizada conversa sobre los problemas presentes, futuros y sus soluciones. Establecen prioridades, un plan con acciones y objetivos a alcanzar concretos. Hacen seguimiento constante a cada una de las tareas, no las olvidan ni las descuidan. Trabajan en equipo con la comunidad, porque cada uno tiene otras obligaciones y vida propia que atender. ¿Cuáles son esos resultados que logra una comunidad consciente y organizada? Mantener relaciones sanas, respeto, tranquilidad. Encontrar soluciones efectivas en el menor tiempo posible a través de la participación. Mantener la estructura del edificio en óptimo estado. Solvencia, realizando una cobranza efectiva, que es un trabajo en equipo. Cobrar a tiempo y pagar a tiempo, no cuando repican las campanas o cuando provoca. Pagar al día es un acto de conciencia primero del deber. Y segundo, de que pagar al día define la vida, conservación, mantenimiento y valor de la propiedad. ¿Cómo impactan esos resultados en el valor de tu propiedad? Facilita el mejor precio de mercado posible a la hora de vender en relación a otras propiedades en la misma zona, pero en condiciones desfavorables, deteriorados y hasta casi en ruinas. Una cobranza efectiva garantiza el disfrute de los servicios públicos, mantenimiento de todas las áreas, bomba de agua, ascensores, pago de trabajadores, evita el deterioro y el caos. El mantenimiento al día evita incomodidades y gastos mayores que quizás en el futuro no podamos realizar. Se facilita el ánimo de un posible comprador desde su ingreso al edificio. Esto es neurociencia. Solo las sensaciones, emociones, percepciones en el momento de la compra representan el 85% del proceso en el cerebro de la toma de decisión de comprar o no. Así que mi invitación es a que comiences desde hoy a comunicarte para encontrar soluciones y a dar ese primer paso en equipo, que no garantiza el éxito, pero sí sacar a la comunidad del estancamiento y trabajar en pro de la revalorización tanto de la propiedad horizontal como de tu apartamento. No me refiero a buscar la armonía, sino a ir más allá de las diferencias, manteniendo el foco en el bien de la comunidad y de la propiedad. Y así terminamos por hoy. Conciencia Inmobiliaria, el podcast para vivir de forma consciente y organizada. Yo soy Adriana La Rosa y si consideras útil este contenido, compártelo y déjame tu comentario.